Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, y gente Tengo que decir que estoy ultra Reventado, ultra cansado y tal, no he dormido nada Esta noche la verdad, así que, pues lo que vais a presentar Ahora mismo, es causa de todo ello Pero bueno, vamos a ir, pues como de costumbre ¿No? Un pequeño blog, ponemos la ventanita Pum, pum, me matan de un tiro a la cabeza Haciendo blabler y yo llorando La gente de los haters diciéndome, ay Caramelo, siempre lloran Y en fin, cositas Pero entonces gente, los que habéis visto la foto En Instagram de, pues eso, de ayer Creo que fue, pues eso, vale, tengo que decir Que fueron las ferias aquí en mi ciudad Y me monté en los cacharritos Me monté gente en Taca, 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 taca Mirad esto, madre mía el brazo, tú como lo tengo, son maratones, vale Es maratones, y aquí más lo mismo Aunque aquí algo menos, vale Aquí, aquí, el porqué de agarrarme Así, ¿a qué gente? ¿A qué me estaba yo agarrando así? En este caso a los toros, ¿vale? A unos toros de estos mecánicos, los típicos toros, vaya Y, pues esa vaina, así que, pues, pues eso La verdad que, que no me quería caer, la verdad Me agarré ahí como un, como un bacaco Y, joder, pues eso iba más, más fuerte Que de lo que yo pensaba Y, nada más que me hacía daño Digo, hostias, una de las veces incluso se me, se me subió el El, el, el trapecio, tú Digo, madre de deus ¡Ah! Que me quedé atascado, tú Eh, ¿tienen Capcom o aquí? Vale, vamos a quedar nosotros allí, gente Estupendo, amigos, estupendo Vale, por lo dicho, después de haber comentado esto Que son maratones, ¿vale? De haberme agarrado Y de, del plástico exageroso, ¿vale? Del, del toro El típico toro que es, que va para adelante, para atrás Y que te tira Pero, que, que son, que te pedes Se pueden poner varias personas, ¿vale? Pues eso Uno, pero me parece muy bien, la verdad Ay, voy mal, tío Bueno, está pasando Y bueno, igualmente Que, que estoy bastante cansado porque no he dormido Y porque llevo unos días sin jugar Solo han abierto ellos Okidoki, amigos Voy ultra lento, eh También te digo Mucho cuidado De hecho, me voy para aquí atrás Ya que estoy Vale, me voy para aquí atrás Taca, 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 taca Incluso De ponerme aquí a A ver un poquito, eh Vale, no puedo hacer mucho por aquí Ya que hay demasiados ángulos, amigos En el momento que hay demasiados ángulos Para un Blackbeard Es algo imposible ¿Vale? Porque le pegan por todos lados Vale, esta ventana está cerrada Está abierta Vale, compie a mi compa Se lo podríamos sacar de ahí Pues yo voy a ir directamente para allá, eh Gente, que aquí hay una muy buena posición Para, para eso Para cortarle exactamente todo Pongo la Claymore y listo, ¿sabes? Un chupito que no está abierta Vale One-ups Vale, amigo Te pongo aquí, eh Bueno, te pongo, en verdad, para mí, ¿no? Déjame arrepiar, amigo No hagas tú nada, ¿vale? ¿Qué tenemos? Minuto 50 De momento no tenemos absolutamente nada Estamos cogiendo posiciones Simplemente estamos cortando Según estamos viendo No hay haber tenido rotaciones, tú No hay haber tenido rotaciones ninguna, tú No hay haber tenido rotaciones ninguna, tú ¡Qué susto! Me ha pegado, tú Lo tengo Ah, me lo pone mal en el marcador, tú Está invertido ¿Es lo que es? ¿Es lo que es? Fuera, vale No puedo hacer mucho más que estar Volteando esto ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué quieres que haga, amigo? ¿Qué susto? Oficio Ok Vamos a hacer algún plan Y yo te cobre ¿Qué susto? ¿Puedes hacer algo en tu puerta? ¿C4? Estoy llamando Ok ¿Bien? ¿Qué susto? ¿Me cobre? Sí, cobre Yo cobre la puerta Quizás un largo de la rotación Porque... Vale, se acabó de ir uno de ellos Acabo de ir una persona allí Bueno, ¿Londres? Jackal, ¿puedes ir al lado? Están al lado, idiota Ok Ok Ok, acabo de verlo Acabo de verlo Tres, vale No voy a recargar Perfecto Nice Buena, amigo Muy buena, amigos Muy bonita Tres balitas, ¿eh? Suficiente Muy buena Dice Jackal, ¿cómo tú eres oro? Pues, amigo ¿Qué te piensas? ¿Qué oro es una cosa? Es la panacea El oro es como... Es el nuevo diamante, ¿no? El nuevo champion, amigo A ver te digo ¿Para que un oro diga eso? ¿Qué rango estamos, gente, tío? Vale, esto es... Ah, perdón No, no he enseñado los rangos al principio Es verdad Vale Pues... ¿Quién es Jackal? No lo sabremos, la verdad Pero bueno Aquí son todos platinos 2 Su rango más alto Excepto a nuestra persona Que es oro 1 Leo el dragón Eh, a ver Vale, entiendo que India Voy a ver quién es India Este no es, la verdad Este Ahí no me deja verlo ahora Ahí está Vale, India es... Joder, no tiene... No tiene... Coño, ahora No tiene logo Este no es Este no es Este puede ser Porque no tiene logo Este no Son turcos, tú Vale, pues es este Este es el... Este es el que... El supuesto Jackal, ¿vale? Que han dicho justamente eso Que como tú eres oro ¿Sabes? Oye, porque era muy bueno Ah, vale No, no, no Porque estaba cagándola Dice... Dice... Bro, ellos estaban... Algo cambió... Algo cambió... Algo cambió Twitch Ay, eh... Pío, un third mate Thank you Vale, no me acordaba, tío Sorry, eh Sorry, amigos Sorry, amigos Turcos Turquís Turquís, turquís Que eso Que estábamos plantando Y el compa Estaba todavía abajo En freezer Pero bueno, es lo que ha dicho El, oye Que estaba... Que estaba el Capkan Abajo, ¿sabes? Es este... Manolete Piede de plata Vale, buena ¿Puedes? Vale, no ha podido No pasa nada Quitamos este Cabrón O sea, lo que no entiendo Uh Va a hacer el banditrick, eh No, no puede No puede, no puede ¡No me hagas eso! Ah, sí que me lo he cargado Sí, me lo he cargado tú Me lo he cargado con la esotérmica Vamos, una cosita Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto Voy a tirar esto ¿Puedes destruir el Echo? Next Thank you Mi Echo es un ping Vale Puedo matar, eh Con mi polla gorda No puedo plantar, ¿sabes? ¿Estás calling? ¿Lens, flens, flens? ¿Echo es muerto? ¿Coviene de la kitchen? ¿Lens, pipes? ¿Me rotación de la hiper? ¿Qué coño hace este equipo? Me he quedado aquí, ¿vale? Aquí mantengo Oh, bueno, un conector Qué pena, tío El tío lo ha hecho hasta de vida, la verdad Lo he quedado hasta de vida Bueno, no lo he pegado No lo sé si lo he pegado, la verdad Me tenemos 5-1-0 Tiene una suele ser Con todo su polla gorda Lees siempre esto que es, tío ¡Ay! It's behind the bank It's behind the bank Exactamente ¿Quién es Ivana? Tango, 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 tango Falla, mira, aquí falla mucho Vale, pero lo he dicho, gente Lo que he comentado Vale Estoy bastante, pues eso Estoy bastante perjudicado Pero no sé por qué Simplemente es que no he dormido La verdad Por ejemplo, cuando salí a la feria No bebí ni nada por el estilo Sabes, que no es por nada Pero no sé Entiendo que es porque también llevo Tema, ¿te gusta jugar más con nosotros? ¿Qué ha dicho? Sorry What did you say? Sorry I said you like play more with us Ah, I don't have Claymore I have flash and smoke Claro, me ha dicho que si Que me coja Claymore Pero es que no tengo Claymore Amigos, tengo Claymore Que me lo han quitado, tío Y lo entiendo perfectamente, o sea De hecho, al principio he entendido algo así Como no sé qué de Claymore Mira, me ha invitado el chaval Pero va a ser que no Pero no tengo Ya no tiene Claymore el amigo Vamos a verlo por aquí igualmente No es Claymore Sorry mate, you don't have Claymore Pesado Que no tiene Claymore, tío Que no tengo Claymore Qué cojones Por esto, gente Luego, si puedo En cuanto me ponga Pues en cuanto grabo un poquito Y tal Voy a ir al estudio del tatuador En el que me voy a tatuar Me voy a tatuar aquí un 6 ¿Vale? De Sitch ¿El por qué? Ya sabéis que, joder Creo que todo el mundo lo haría ¿No? Si como en mi caso Ha significado tantísimo ¿Vale? De tener una vida Y tal Y joder Y tantísimo Que ha significado por tantas cosas Que he viajado Por Rainbow Six como tal En fin Que he hecho mil cosas Por Rainbow Six ¿Vale? Pues, ¿por qué no? ¿Sabes? En plan, ¿por qué no tatuarse Algo tan especial como eso? Un 6 Y que siempre vaya conmigo La verdad Así que luego iré al estudio A ver qué me recomiendan hacerme A mí mismo me gustaría hacerme eso Un 6 como tal Seguramente en negro ¿Vale? Así encima con lo blanco que soy Creo que podría quedar muy bien Pero esto, me podría haber cambiado De personaje, ¿eh? Porque si están arriba Un Zermi de aquí No hace absolutamente nada La verdad Pero me fallo, mío Estaba hablando Y no me he enterado, tío Vamos a disparar ahí Como un terremoto Vale, monos para abajo Hacerme esteis Claymore Que no tengo Claymore No, me lo he pesado Looking at the construction Vale, aquí puedo plantar un poquito, ¿eh? Estoy campando, ¿eh? No puedo Se guarda, se guarda, se guarda Vale, se guarda, perfecto Puedo plantar aquí Panty Un poco Muy arriesgado, ¿eh? Pero bueno No queda otra Intenta cubrir lo máximo posible Con el armario Perdón, con el envuelve Se puede echar un poquito más a derecha Madre mía Está todo el Está todo esto estufado, tío ¿Qué arreglar? Sí Va, va, va Va, va Va Ahí me dio Cuidado Eh, qué buena, ¿eh, amigo? Estamos jugando muy bien esta partida, la verdad Estamos jugando Estamos jugando Molto bonito Perfecto He jugado una anteriormente Y bueno, al final es una partida normal y corriente Hemos perdido Pero he dicho, bah Simplemente, nada No había nada destacable Así que no la voy a subir Y pues eso, la verdad La he hecho para calentar Está un poco en la maldita mierda No he quedado mal de resultado y tal Pero digo, bah Me ha quebrado bastante, la verdad Porque tenemos un equipo Muy, muy pocho Sinceramente Eh, oficina del consul Vamos a ir Juegos Así que aquí ya sabéis Sé que lo siento a mucha gente Y me da un poco de rabia, ¿vale? Porque siempre juego lo mismo En las mismas posiciones Y es algo que personalmente no me gusta nada Pero, pff ¿Qué hago? ¿Vale? ¿Qué hago? Si Pues si pasa esto, ¿no? Equipamiento Eh, granada de impacto ¿Sabes qué ocurre? Si toca con su lado muchas veces Y nunca nadie se queda en amarilla Si nadie abre rotaciones Pues que toque cogerme yo un guaba Y me quedo ahí ¿Vale? Eso podemos abrirlo Vamos a abrirlo aquí Con dos Vale, ahora reforzaré un poquito ¿Qué ha dicho, amigo? ¿Qué ha dicho? Con vuestro remiso, gente Voy a beber agua, ¿vale? Que tengo sed Tengo que fabricar el cuerpo, tío Si es un Oryx, ¿no? Es la primera vez que veo a un Oryx, tío Haciendo esto Y también, ¿eh? Oryx, amigo Pégale un cabezazo, bro Pégale un cabezacito Pero bueno Estamos en rango de oro 1 Patino 3 Por lo que, pues, si piensas Vale, una aquí Otra aquí Y ya estaríamos Qué susto me has pegado, tío Te digo, no he disparado Porque había pasado directamente 10 segundos Si no disparaba a muerte Y me lo cargaba, ¿eh? Vale, eso es una G36 Seguramente sea una Iana Amarur Yo creo que estaba arriba Voy a contar, ¿eh? Porque el otro me puede estar cogiendo ángulo De hecho, debería estar cogiendo ¿Ves? Capcom 2, 1, 2, 1, 2 No me fío de la Maru, ¿eh? ¿Qué hago, cojones? No me fío de la puta Maru No me fío de la puta Maru A ver si podemos finiquitar Esto vilmente, gente Seguramente está arriba Está de los que se va a repelear Perdón, dronear One more ¿Dónde voy a recargar, amigos? El de Pussies Me voy a meter la clava Si los cristales, gente Escuchar ahí los cristales Esa es para que se me tienen de allí, ¿vale? ¿De dónde me tengo acá? Uy, la mano, tú Me falla Vale, taca, taca, taca ¿Ese es? ¿Escucho algo? Se tiran una camisa de mi compi Voy a para allá, ¿eh? ¿Qué? Pues, gente Partida bastante sencillita, la verdad Nos largamos con un 7 a 1 en el marcador Grabaré una partida más Y luego ya me iré al estudio, ¿vale? Porque lo he dicho Ahora que ya, joder Ya que he hecho una partida como tal Pues no quiero perderla Sí, que lo agregues, ¿sabes? Dice el manolete Claro que sí ¡Adiós, gente! ¡Voy para hacer! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo